Versión original. El complemento circunstancial. ¿A qué hora empieza la película? A las seis, creo. ¿Estás segura de que no está en versión original? No me apetece leer subtítulos. La película empezará pronto. La película es el sujeto de esta oración. Es el sujeto porque concuerda con el verbo. Y pronto. ¿Qué es? Pronto es un adverbio que nos dice cuándo empezará la película. En esta frase hace la función de complemento circunstancial. ¿Y qué es el complemento circunstancial? El complemento circunstancial es una parte del predicado que informa sobre la circunstancia de la acción verbal. Los adverbios pueden funcionar como complementos circunstanciales. Y también tienen esta función grupos nominales con y sin preposición. Por ejemplo, la película empezará a las seis. Hay varios tipos de complementos circunstanciales. Pero no os preocupéis, que algunas preguntas nos ayudan a reconocerlos. ¿Cuándo empezará la película? A las seis. A las seis es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo leen los espectadores los subtítulos? Lentamente. Lentamente es un complemento circunstancial de modo. ¿Dónde hemos quedado? En el cine. En el cine es un complemento circunstancial de lugar. ¿Cuántas veces fue a ver el espectáculo? Tres veces. Tres veces es un complemento circunstancial de cantidad. ¿Para qué se doblan las películas? Para que se entiendan mejor. Para que se entiendan mejor es un complemento circunstancial de finalidad. ¿Con qué me he cortado el dedo? Con la entrada. Con la entrada es un complemento circunstancial de instrumento. Con la entrada es un complemento circunstancial.